Antes de comenzar con el vídeo vamos a hacer un pequeño análisis de por qué quizás no te sientes que llegas tan lejos Vamos a centrarnos principalmente en lo sucedido en la temporada anterior Como podemos ver tu main es Bolivar, cosa que sigue sosteniendo incluso en la temporada actual Sin embargo ya desde la temporada pasada podemos ver que Bolivar no te estaba rindiendo tanto como sucedía en la temporada 2020 Sin embargo en la 2021 nos dio un win rate negativo Esto ya habla pues del dominio o de la circunstancia que estuvo atravesando el campeón etc Pero no estamos ni siquiera ganando la mitad de las partidas Esto significa que el win rate va a bajar principalmente siendo el personaje que estás usando principalmente Distinto el caso que tenemos en la temporada pasada con Elise Nos reportó 56% de win rate lo cual está bastante bien Lo mismo para B y 58 Piego No quiero tomar demasiados números porque ya son pocas partidas Aún así es muy llamativo este Mordekaiser De 9 partidas 7 victorias Supongo que serían un rol secundario y justo sería partidas para Mordekaiser No lo sé pero yo me lo replantearía Al menos para jugar un par de partidas para ver qué sucede En cuanto a la temporada actual tenemos el mismo problema de antes con Bolivar Hay algo que no está funcionando con Bolivar Posiblemente la build, posiblemente la estrategia No lo sé pero desde la temporada 2020 Que no está rindiendo frutos Bolivar Que es en quien nos vamos a concentrar por ser el personaje con más partidas En la temporada actual llevas 28 partidas con 43 de win rate Así que vamos a echarle un vistazo a ese Bolivar Y a ver qué podemos sacar en claro ¡Hey! ¡Buenas! ¿Qué tal? Aquí Weninoco y te doy la bienvenida a mi canal Y hoy estamos en League of Legends para hacer un análisis de la jungla Con nuestro amigo Bolivar A ver qué podemos sacar en claro Qué cosas podrían haberse mejorado Cómo se podían haber cambiado diversas jugadas Etcétera Lo que sea con tal de mejorar Bueno, primer error No sé si lo alcanzaron a ver 3 2 1 Primer error que vemos Subirse una habilidad que todavía no vamos a utilizarla Si no vamos a utilizarla aún ¿Para qué subirla? Voy a disminuir el tamaño del minimapa Tamaño del minimapa Que no me dejas ver los objetivos minimapa por favor Ahí estamos Entonces si no vamos a utilizarla Todavía no es momento de subirnos la habilidad Las habilidades las vamos a subir cuando la vayamos a utilizar A no ser que tenga una pasiva Pero en ese caso también la estaríamos utilizando Entonces aquí todavía esperamos para subirnos la W E incluso viendo este punto Podemos pensar en subirnos la Q Al ver a Sylas conectar la habilidad Aquí nos subimos la Q Y entonces ya corremos Le hacemos la cadena SC Y garantizamos la kill sobre el enemigo Habríamos llegado gracias A la velocidad de movimiento que nos da la Q Posiblemente O dado el caso de no llegar Pues con flash Q Realizábamos el stun seguramente Y garantizábamos esa kill ¿Es una desventaja empezar con la Q con Boliviar Cuando vamos a la jungla? Sí Pero lo dejo ahí en tus manos Yo no soy partidario de Ponerme una habilidad que no voy a utilizar en la jungla Pero Muchos lo hacen para conseguir la primera kill Además siendo tan temprano te da tiempo de volver a base Y si te llevas la kill Que la verdad que para iniciar no estaría mal Que será llevar el jungla Podrías comprarte algo para limpiar la jungla Una espada larga por ejemplo Y una poti más Ah Tienes la recargable Ok Olvida lo de la poti Bueno Seguimos echando un ojito Aquí tenemos a todo el equipo peleándose El Nautilus que se va a ir Pueden hacer focus sobre Vex Listo Vámonos para atrás Y comencemos con nuestra ruta Segundo No sé de quién es ese ward Pero bueno No es tuyo Así que No vamos a A mencionarlo ahora Ese ward es de Gragas O de Janna No sé Pero bueno En fin Que me ponga a criticar a todos los jugadores Y me tengo que concentrar en el bolita Bueno Inicias tanqueándolo Está bien Bueno Bien Ok Intenta quitear un poco más A los monstruos de la jungla Y ese smite Te lo podías ahorrar Porque mira Uno Ahora vas a estar Con toda la vida Estar con toda la vida Pues Te evita Aprovechar tu Regeneración de vida natural Que tienes 10 de vida Cada 5 segundos Aunque es poco Está bueno poder aprovecharlo O sea Estar un pelín dañado No No te hará daño Digamos Al menos Mientras te haces la jungla E intenta quitear El grompo Es distinto Se Se comen los primeros hits Y luego se lo quitea Con quitear No solo Estaríamos Ganando un poquito De De Más aguante Por así decirlo De recibir un poco Más de daño Otra vez Volvida Porque el grompo Nos cura Sino que también Te ahorras Un poco de segundo En los campamentos Esto estaría bien Entrar al Al modo práctica Y practicarlo Ahí en la herramienta Para hacer un mejor Mejor tiempo Quiero ver A donde estabas Pegando los mordiscos Aquí pegaste un mordisco Supongo que es A este ¿Verdad? Se puede ver aquí Aquí no hace falta Que le pegues Tanto los básicos A los pequeños Concéntrate más En los básicos Del grande Y los pequeños Se van limpiando Pero bueno Tampoco está mal La idea Pero fíjate Que Matas a los pequeños Y el grande Todavía sigue vivo Un par de hits Con la pasiva De Boliviar Puedes aprovecharla Para Dar esos Golpes en área Segundo problema Limpias Toda la jungla De aquí Y ahora Te vas hacia arriba Mira la oleada Esto Siempre que estés Haciendo la jungla En el rol de la jungla Es muy importante Ir constantemente Mirando las líneas Esto lo puedes hacer Con F Bueno En realidad Es F2 F3 F4 Y F5 Pero puedes configurarlo Para que el F1 Y Se intercambie Porque El F1 Te va a mostrar a ti Y eso ya lo tienes Con el espacio Así que no lo necesitas Al F1 Cambias El F2 Al F1 Y así Y que te quede F1 Tu top laner Por ejemplo F2 Sería tu medio F3 Tu ADC Y entonces Puedes estar mirando Las líneas fácilmente Entonces Aquí no puedes Gankear Porque El Gragas Tiene una super oleada El Gragas Encima además Comete el error De dejar la oleada Así Ahora Con esta oleada Tan mal puesta Si te necesitaría Que Que subas Para arreglarle La línea Ahora aprovechas Te vas para atrás Ven aquí Al Al jungla rival Puedes cubrirlo Bien Ahora Bajas Y te haces tu jungla No Vienes E intentas rescatar La kill Pero Ten en cuenta Una cosa Es un viego Viego Cada vez Que alguien Va a morir Es la mayor Pesadilla Del lo Es un campeón Extremadamente Roto Mira lo que Te hace En un instante Simplemente Porque Tomó A tus Ailas Hasta luego Y ahora Además Te agarra A ti También Termina De farmearse Eso Y sigue Con su jungla Y aquí Creo que Viene El primer Grave Error Esto Te vas Hacia arriba ¿Por qué Vas hacia Hacia arriba Vas a ir Hacia El cangrejo ¿Por qué? Mira Donde está La oleada De tu Gragas Esto Si Va a Rebotar Pero tu Gragas Tiene apenas Un combo Si Gragas Gasta Algo De maná Ya no Tienes a quien Gankear Ya no Tienes aliado Esto Ahí está Por Rebotar Porque La otra Aliada Va a llegar Antes Gragas Gastó Maná Ya no Puedes Gankear En top lane Además Hizo un poco De daño Con lo cual El rebote Va a ser Mucho más complicado Y aquí Solo tienes Esto para hacerte Y lo que vaya a salir De los goles Del rival Y en el caso De que no se los haya hecho Pues Los puedes hacer luego Pero Aquí arriba No tienes nada que hacer Toda tu jungla Ya está hecha En lugar de venir Aquí arriba Vienes Te haces tu jungla Terminas esto Y si ves luego La ocasión De gankear abajo Aprovechas O si ves justo La ocasión De gankear en medio Aprovechas Pero Mira todo el tiempo Que quedas aquí arriba Ahora Gragas Debería de estar Peleando con Jax Para que tú Pudieras entrar ¿Qué pasa? E de Jax Para atrás Y listo Y ahora tienes que ayudarle A romper ese Ese friseo Porque mira Mira todos Todos los súbditos Que tiene 1, 2, 3, 4 Caster 5 rangos 3 cuerpo a cuerpo ¿Cuántos tiene el rival? 3 rangos 3 cuerpo a cuerpo ¿Quiénes van a ganar? Los azules Los azules van a empujar Para allá Gragas Está en condición De pelear contra Jax No lo creo La verdad Sin maná Contra Jax Yo creo que Jax Tiene la ventaja ¿Qué pasa? Jax le puede congelar La oleada aquí Y el jungla rival Puede venir Y matar a Jax Entonces tienes que ayudar A romper este friseo Esta línea congelada Tienes que ayudar A romperla tú Te ocultas Tira la E Intentaría tirar la E Un poquito antes Pero bueno Buen Burst También junto a Zaylas Jungla rival muerto Ah por la jungla rival Me gusta Quizás el smite No me gusta tanto Pero me gusta La de ir a robar Puedes robar golem También o te retiras con eso Dejas un picuchillo Oh que genial Que bien hecho Bien Eso me encantó Perfecto eso Un consejito Que te doy con Boliviar La E de Boliviar Te da escudo Con lo cual no recibirás daño Y la Q de Boliviar Estunea Con lo cual no recibirás daño Intenta que No se te Se te superpongan Ambas habilidades Para aprovechar al máximo El escudo Del bolita Es un truquito Que tenemos que aprender Los jugadores de tanques Bueno Boliviar es un coloso Pero Pero al caso Bueno Dragón para ellos Normal También La botla del rival Va sobre la nuestra Así que Completamente lógico El rival Acaba de aparecer Por tu jungla Así que A la jungla del rival ¿Verdad? Ah no ¿Quién es el que estuvo En la jungla? No puedes contra vie Con uno contra uno Así que cambia de idea Creo que tenías tiempo Tenías tiempo De ir abajo Hacerte toda tu jungla Y no se si Robándote un minion De De oleade a luego Si te daba para Para subir a nivel 6 Y entonces Con el nivel 6 Si entrarle A la botla En rival Que el nivel 6 De Boliviar Tiras la ultimate Cerca de la torre Rival Y entonces La torre No te va a pegar Con lo cual Puedes entrar En torre Recibir un hit O dos Incluso Y luego tirar la R Para deshabilitar La torre Y en el caso De que la torre Vuelva a tarjetearte Empieza a darte Los golpes de cero Y por qué Nos interesa Que la torre No hace los golpes Desde cero Podrías haber robado Un poco de experiencia En medio ahí Cuando ves Esas oleadas perdidas Puedes aprovechar Para quedártelas Y entonces La torreta Vuelve a empezar De cero Y por qué Nos interesa Porque La torreta Va ascendiendo Su daño El daño De la torreta Va creciendo Cuantos más golpes Nos dan Te tiras Intentar rescatar La jugada A ver Normalmente sería Antes del flash Sería el casteo De la E Quiero ver eso Voy a ponerlo lento Porque quiero Comprobarlo A ver La E primero Y luego el flash Y aún así No me parece necesario El flash Porque llegarías Con el ulti Claro Tiras primero El ultimate Que debería ser Primero la E Y luego tiras El flash Y la E A lo último Todas tus habilidades Están en enfriamiento Menos la E La E Tiene una cierta Canalización Un cierto tiempo Que se está Cargando Por así decirlo Que se está Invocando Y entonces Te interesa Tirarla Antes Para que de ese modo Caiga la E Mientras tú Estás por dar El stun Entonces Pegas el stun Y mientras está Stunado Termina de caer Tu E Entonces así Aprovechas Como Como lo hiciste En la jungla Bueno pero aquí Son más rivales Y entonces el escudo Si va a ser utilizado Ahora si estaría interesante Lo Lo del flash Hasta luego Un detallito En esta partida Cuantos rivales Tienen O van a tener Gran resistencia Contra los ataques Buena armadura Buena resistencia Mágica Podría ser Jax Con el ultimate Y me dirán Bueno Nautilus Nautilus No cuenta Es el soporte No hace demasiado daño No tiene No tiene importancia Dentro del focus Es un minion más Que es muy resistente Y ya No es nuestro objetivo A matar Lindo combo De parte De Sylas Una pena Que el Sylas No rematara Con la ulti De entrada Ahora se suicidó Por tirar La ultimate Fue lo que le acaba De pegar Se va a ir Por un pelo Bueno Que más me falta Mencionar Ah Sobre el escenador Divino Que es el objeto Que te estás armando El escenador Divino También Además de ser Bueno Contra unidades De mucha resistencia Que tienen armadura Que tienen resistencia Mágica Pues también Es bueno Contra unidades Que tienen mucha vida Que personaje De los del rival Tiene mucha vida Jax va a buildear Mucha vida Teniendo en cuenta Que se está haciendo Velocidad de ataque No lo creo Viego se va a arrapar El viego tanque Se está haciendo Velocidad de ataque Y crítico Para mi que va A efectos de impacto Bueno Vex 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 Parece que va a ir Con una build Bastante convencional Así que tampoco ¿Quién más puede ser? Caitlyn Caitlyn Con mucha vida Y resistencia Ah no lo creo Seguro que va Con una build De ADC ¿Quién más? Nautilus Nautilus es el support Es el último De todo lo que podemos Golpear Ultimate ahí Para sorprender ¿Verdad? Y otra vez El tema de la E Otra vez la E Muy tarde Mira 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 Aunque sean Prácticamente Al mismo tiempo Que las tirarás Tienes que tirar La E Primero Mira Aquí Cuando piensas Entrar Puedes convocar Mira Invocas la E Ahí Y saltas Con la ulti Pero no ¿Qué pasa? Tiras la ultimate Esta ultimate Tarda un tiempo Para poder llegar La E Estaría por impactar Ahora Le pegas una Q Mientras está cayendo La E Y no va a tener Más remedio Que comerse Dicha E Y ahí cayó Tu escudo Que Si Fue un escudo Utilizado Pero El Te pierdes La ocasión De tirar Dicho daño Burst Porque Tú le pegas La E Que Que le va a hacer daño Mientras estás cayendo Con el coso Le pegas la Q Le pegas la W Bueno Le pegas todo el daño Y el otro no te lo puede contestar Porque Estás Estás escudado Por tu E Tardas demasiado En tirar la E Cuando es PVP Bien Limpias la jungla Y ahora Vas hacia abajo O vas a limpiar Tus bufos Como tienes toda la jungla Up Ya tienes que tomar decisiones Ya no te queda otra Quedas aquí dando un par de vueltas No logras aprovechar todo Cuidado que está el viego por ahí Te tiras de cabeza por el viego Otra vez A ver Me pareció O O la E Cayó muy Muy tarde A ver Vamos a verlo En que momento Entran en el enfriamiento Las habilidades Q E Ok ok Por lo menos esta vez No cayó tan tarde la E No está mal Me gustó más Bien Limpias todo Aprovechas para intentar Hacer el dragón Aprovechando tu Tu smite Y el rival Decide no pelear el dragón Ante la ausencia de su jungla Bien Ahora Muy atenti Voy a pausar un toque esto Así ralentizándolo En donde te interesaría Tirar El El heraldo En este momento A ver Si tomaste la decisión Tenemos al jungla Por la zona De top Pero Tenemos el ultimate Muy pronto Y tienes que soltar El gerardo En cualquier momento Quiero ver Donde sueltas El gerardo A ver Sinceramente Me parece Dos cosas Una Si tienes problemas Para alcanzar A tus rivales Con bolibear Podrías pensarte En hacerte El quimio tanque Turbo Estaría bastante bien Te da la velocidad De movimiento Te da bastante resistencia Te da vida Te da enfriamiento Que viene muy bien Con bolibear Así que Sería una buena opción El quimio tanque turbo Y otra opción Esta más Para Para cuando tu equipo Tiene un poquito menos De daño en sí Y principalmente Cuando el equipo rival Tiene mucho Pero mucho Control de masas Que se pueda reducir Con tenacidad Pues se podría Utilizar incluso La capa de fuego solar A ver Donde sueltas El heraldo Lo vas a soltar En medio Si no me equivoco Si en lugar Mira Ten en cuenta Que hasta Hasta minuto 14 Las torres Van a Darte las plaquitas ¿No? Y tengamos en cuenta Que en este punto Tu recuperas Tu ultimate Otra cosita importante Es minuto 1325 Soltamos el heraldo Aquí Y va a pegar Un cabezazo Antes de minuto 14 Lo cual va a romper Dos placas De la torre Tienes tu ultimate Con lo cual Puedes anular La torre De ser necesario ¿No te parece Que sería mejor Soltarlo en la top lane? Que es la torreta Más dañada Que hay Yo me lo plantearía Además Liberar a Gragas Un personaje De equipo Si bien está yendo a P Pues Quizás Venga bastante Bastante bien No lo sé Ideas locas mías Terminas la jungla Ah No terminas la jungla Cierto Bien Y ahora pega Un cabezazo Bastante Insulso Seguramente Porque pues No te va a dar Las dos chapitas Teniendo en cuenta Que cada chapita De Cada marca De las De las torres Te da 160 De oro Así que Bueno Sería 160 160 para ti 160 para el Gragas O en su defecto Sería 320 De oro Para ti No tienes idea Donde está el jungla rival Pon un guard Bien Buen guard Buen guard Ya sabemos Donde está el jungla rival Y está viniendo Para aquí Hasta luego Nos vemos Aquí Si vas a ir a por Viego Pide la ayuda Al equipo Para que te secunde La llana No No va a venir Ok Bien Ese guard Ese guard Es tuyo ¿Verdad? Este guard ¿A quién le pertenece? Ah Le pertenece A llana Ok 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 Está bien Entonces Dejemos que la llana Malgaste el guard Te haces la jungla Esto te suelen recomendar Los que juegan jungla Y es Si te haces un sector De la jungla Hazte lo completo Porque mira Ahora Tú pasaste Por aquí abajo Y ahora Tienes que volver A pasar Porque tienes Todos tus campamentos Activos Además dejaste El buffo Bueno Pasamos ahí Te terminas eso Tienes el cercenador divino Vamos a aprovechar Para leerlo Después de usar Una habilidad Tu próximo ataque Recibe una mejora Que inflige 12% De la vida Máxima Del objetivo Como daño físico Lo cual significa Que es bueno Contra objetivos Con mucha vida máxima Y Si Si Presagas un campeón Recuperas El 65% Del daño mejorado Con lo cual Significa que Es muy bueno Para esas Esas vidas Muy altas Muy elevadas Y lo otro Es Otorga Penetración De armadura Y penetración Mágica Por porcentaje Lo cual significa Que los objetivos Con mucha armadura Y mucha resistencia Mágica Pues van a sufrir Contra ese objeto Sin embargo Que es lo que sucede En esta partida No digamos Que no hay muchos De esos objetivos No No hay un Tanque Muy resistente Ahí tienes que pedir ayuda Es otra de las cositas Si vas a gankear En la línea Tienes que pedir Que Que entren Por fortuna Aquí en el lo bajo No le dan demasiada importancia Los rivales Pero aquí Si los rivales Que te vieron entrar Con mucha anticipación Mira Mira donde estás tú Mira donde está tu equipo Aquí Nautilus Agarra Engagea Tira una Q Donde estás tú Se aproxima directo a ti Para que no puedas llegar a Caitlyn Tira una E Agarra la Caitlyn Y te pone trampas Mientras estás bajo control de masas Te empiezan a pegar Pa 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 Mientras se van yendo Hacia tu torre En qué momento va a apoyarte Tu equipo Si entras así Si los rivales Fueran listos Cuando te vieron aquí Correrían Hacia ti En lugar de hacia su torre Y ni siquiera te vieron Esta es una de las ventajas De lo bajo Pero Es lo que sucedería En un En un elo Más normal Una infinidad de veces He hecho ese movimiento De que El jungla rival Me gankee E ir directo a por él Porque No No lo pueden apoyar Ok Sale medianamente bien Yo me hubiera quedado A tirar la torre La verdad Porque Tienes algo De capacidad Como para tirar la torre Y Mira como quedó La oleada Quedó bastante Bastante mal Va a perder un par de minions Pero bueno Por lo menos Llegas para el dragón Aprovecha Que viejo está muerto Eso está muy bien Bueno Revisemos el resto De la vida Ya saben que El cercenador divino No me convence Podría ser El quimiotanque El quimiotanque Para tener velocidad De movimiento Que no estaría mal O incluso Buscar Buscar algo de daño Buscar algo más Más fuerte Podría ser Y hasta Incluso La trinidad Si quieres ir más A lo loco Pero No No me convence En absoluto Eso Si haces muchas Peleas de equipo Podría ser el objeto Este de su Porque Que cuando metes El CC Se activa Y hace que tengan Menos aguante Hay varias variantes Pero creo que El quimiotanque Es la mejor opción La verdad Sinceramente Ok Combinan Gerardo Con el Zayla Suicida Cuidado ahí Limpio el Gerardito Listo Pon el escudo De la E Para poder mitigar Bien Limpiamos una oleada Cuidado con la Tristona Te van a robar la jungla Y eso no lo puedes quitar Eh Nautilus mal posicionado No lo aprovecharon Que pena Bien ¿Qué más tenemos? Tenemos las Tabby de Ninja Esto si Me encanta Porque Velocidad de ataque Y efectos de impacto Velocidad de ataque Y La característica De Diego De pegar dos veces Luego tenemos A Caitlyn Que también va a ir A Golpes básicos Las Tabby de Ninja No me parecen malas Para esta partida Porque Pues Te van a pegar Golpes básicos Y las Tabby de Ninja Mitigan los golpes básicos Ahora te hacen la caminata Para limpiar El El Picuchillo Ok ¿Cuánto tienes de oro? 600 No es mucho Bien Aprovechas Limpias un poco Otra cosa que veo Es que No has comprado Pinks Muy importante Comprar Pinks Sin importar En qué posición Jueguen gente Siempre es muy importante Los Sentinelas De control Y esto Es una de las cosas Más comunes En el lo bajo Y que más se nota Entre gente De lo bajo Y gente De lo alto Los de lo alto Siempre tienen visión Siempre buscan Tener visión De la zona Además de que Bueno Ya juegues con Con los Sentinelas Invisibles O con el lente Revelador Pues ahí te podías Poner la E Para mitigar eso Si llegabas Después a tener Que tanquear La torre Podías tanquear Un hit Dos Y tirar La ultimate Para anular La torreta No te metas Por ahí No te metas Por ahí Ay que bueno Que el equipo Rivan No reaccionó Que bueno Que el equipo Rivan No reaccionó Otra vez Lo que te menciono Mira La posición En la que estás tú Y en la posición En la de Si te pueden apoyar Aquí Estos tres Pueden cambiar El agro Y hacerte focus A ti Si Pueden cambiar Los tres perfectamente Y pegarte Además están Perfectamente Posicionados Este para ir adelante Este para estar en medio Este para pegarte Desde atrás O sea Terrible Podría ser distinto Echarse un burst Desde aquí En lugar de desde acá Pero bueno La posición En la que estamos Tus compañeros Están en posición De apoyarte Medio complicado La verdad Y aquí Te mandas así A lo loco Y sobrevives Bueno porque El equipo rival No se entera De pegarte Todos juntos Pero Si no Deberías de haber Muerto en esa jugada El rival Vuelve a confundirse Y Se acabó Por parte Del Del Silas Ok Bien ¿Qué más tienes En la build? Hay algo que si Me gusta Que te hayas Hecho en la build Y es que Has hecho Vesta espinosa Para que se peguen Un poquito Está bastante bien No sé si esto Todavía tiene Las curaciones No No tienen No tienen curaciones Que cortar Así que Con vesta espinosa Vamos bastante bien Por ahora Decides jugártela Por un dragón Habiendo visto Apex O bueno No me convence Del todo Pero Se puede intentar Muy jugado Sí Debería de haber Venido el equipo Rival Pero no vino Bueno Siguen limpiando La jungla Limpia el sector Completo Puedes incluso Presionar la botlane No Viene Tristana Listo Puedes vaquear Ay ¿Por qué van a medio Muchachos? Espérense Bueno Vemos Detalles del equipo Rival Por la zona De De top Ahí está El primero Que Que comprueba Con la cara Es la llana Vuelve a Comprobar Con la cara La llana Te lo tomas Con demasiada Calma El hecho De que El rival Este por Por Nashor Pero bueno Otra vez Te queda ahí Sin Limpiar eso No Pasa del Nautilus El Nautilus No te interesa No es tu presa Nautilus Nunca va a ser tu presa No es tu focus Buen cal Me gusta el cal Del Nashor Pero Tiene que venir Alguien más Y venir de Zaylas Bien Graga Deja eso ahí Hasta que llegue A Mildevide Y la agitea Ahí está Smile Muerto El Jax Que se quiso Hacer el héroe Muerta La Caitlyn Menos mal Que el equipo Rival Comeste Este tipo De errores De ir a por el Nashor Y de ir a por ti En lugar de ir a A por tus aliados Aquí En lugar de entrar Jax aquí Venir por acá Matar a Jan Y luego ver De matar Entre los dos A Tristana también Pero bueno En lugar de matar A tu equipo Que es más Más frágil En general No Decidieron Suicidarse Así Bueno Aquí estás Muy Muy detrás La verdad Tienes tu ultimate Tienes tu E Con la E Te pones el escudo Con el ultimate Puedes evitar la torre Más Más ofensivo Si vas a jugar Boliviar Tienes Wow Lo que pega Es a Tristona Si vas a jugar Boliviar Tienes que jugar Más ofensivo En esas ocasiones Por lo menos Mostrarte Y si se origina La pelea Entonces ahí Si tiras el ultimate Y empiezas a machacar Boliviar es un personaje Muy agresivo Porque en el juego Temprano es fuerte Pero luego va decayendo No tienes la E Adiós Me voy O por lo menos Hago tiempo El flash es innecesario Utiliza mejor la E Y a ver Se puede corregir Ese flash A ver Quiero ver una cosa Los rivales Están por ahí Se transformó En Tristana Para saltar Podemos saltar Con la ultimate Y para este lado Para complicarlos Un poquito más Mientras tiramos Nuestra E Para mitigar el daño Pero bueno Bien Tiempo muerto Tienes que limpiar Tu jungla Tienes que revisar Las líneas A ver si necesitan Más ayuda Parece que no Bien Vas para abajo ¿Verdad? Exactamente A ver ¿Qué sucedió aquí? Están peleando Lejos de la torre Erro por parte De tu equipo Aquí Catrin No Olvídate Nautilus No existe Nautilus No existe Nautilus Es el tanque ¿Le hace daño A alguien Un Nautilus Soporte? La verdad Que no Mira que rico Ahí Con la ultimate De Nautilus Ay Falta un básico Nomás que se fuese Bien Está bien que quieras Proteger a tu aliado Pero está prácticamente Muerto Mejor tirale un Smite a la cage Asegura esa kill Para que no No te pegue más Intenta fijarte Quien hace Quien hace daño Quien es Problemático Para tu equipo Bien Entonces el rival Tiene que defender Aprovecha para hacerte El trago Bien Te haces la jungla Te has hecho Guantelete de Sterak Me parece muy anticuado Porque actualmente No No sé Da en base Al daño De ataque adicional Es un poco raro Y es un objeto Anti-burst Porque Menos de 4 segundos Para un escudo Bueno Puede servir Para mitigar El DPS También Pero me parece Que es muy genérico Para esta partida Revisemos Revisemos Al equipo rival Quien tiene Maskidus Empecemos por eso Que tenga mucho Kill Farm Que tenga objetos Principalmente Viego La verdad es que Tiene unos objetos Muy peligrosos Mucho efecto De impacto Pero que pasaría Si ese Viego Que tiene la capacidad De matarnos En este momento Que pasaría Si le ponemos Unas cadenas De anatema Para reducir Un 20% Si no me equivoco Todo el daño Que nos pegue El a nosotros Podría matarnos Pegándonos Solo el 80% Es decir Un 20% Menos Lo tiene Más complicado Bueno Crearle complicaciones Al equipo rival Sería Una buena forma Para tener Ventaja O no Otra vez Olvídate De Nautilus Entiendo La intención Por el separado Ahí Pero Teniendo en cuenta Los problemas Al otro lado Un CC Mira lo que Lo que pega Ese Viego Mira como te pega Imaginate Que te pegaron 20% Menos ahí No Te vas a meter Con el Jax Ni de broma Le ganas solo Menos mal que vino A hacerte la segunda Pero aún así Hasta luego Y menos mal que Ahora tienes Cota de espinas Para evitar que Que puedan curarse Con la espada Del rey Bueno Queda algo más O ya termina esto Viego Es muy importante Poder hacer Que no No pueda Jugar Libremente Y por eso Las cadenas De anatema Vienen bien Para ampliar Tu control De masas Y el control De masa Del equipo Porque De ese modo Pues Van a Va a quedar Más Restringido Y si Viego Queda restringido Y muere Antes que Que los de tu equipo Ya tienes una gran ventaja A tu favor Porque La máxima rotura De De Viego Es precisamente eso Poder haber matado A alguien Y entonces Ahí Aprovechar A cambiarse De cuerpo Hacer su Cambio Como si fuera El general Ginyu Y ahí Tomar La Ventaja Bueno Vamos a hablar Un poquito De los objetos Tenemos El quimiotanque Turbo Que nos da 40% De velocidad De movimiento Hacia los enemigos E incluso Hacia las torres Enemigas Así que No está mal Para alcanzar A alguien Y luego Lo ralentiza 50% Durante un segundo Y medio Yo creo Que Es El mejor Objeto Para Para esta Partida Y si se quiere Jugar más A lo loco Si se jugara Más ofensivo Que no sé Si será lo tuyo Porque Te he visto Bastante Bastante Tranquilo Bastante pasivo En cuanto al uso De Boliviar No te tiras Tanto bajo la torre Para tirar el ultimate Y demás Pero A mi me gustaría Probar la locura De bebedor de sangre Para tirarse En el medio De todo el equipo Rival Y cuando se está Algo dañado Se lo pegas A todo el mundo Y te vuelves A curar Es bastante loco Pero bueno Da un vampirismo Así que Haría buena Sinergia Con la W Te curaría También con la Q Con lo que le pegues Con la R Y con la E Podría ser interesante La verdad Nunca lo he probado Pero bueno Vamos a Ir por algo más Predeterminado Y optemos Por hacernos El quimiotanque También tendríamos Las botas Pueden ser Las tabi de ninja Como habías elegido En el caso De que el equipo rival No tenga mucho Control de masas Para obligarte A usar botas De mercurio Y tampoco Tenga muchos básicos Puedes pensarte Las grebas De berserker Si llevas algo De daño Como la piel Del bebedor de sangre Y capaz Una hidra titánica Podrías pensar Las grebas Del berserker Y lo que se está usando Mucho con Boliviar Cuando no se pueden utilizar Ni las mercuriales Ni las Ni las mercuriales Ni las tabis O como se llama Ahora Puntera De acero revestido Del dios de la forja Y la tormenta Se pueden utilizar También las botas De jonia Se están utilizando mucho Pero bueno En esta partida Vamos a utilizar Las tabis Porque había mucho Efecto de impacto Había mucha velocidad De ataque Así que vamos Por esas botas Siguiente Esto ya nos da Un poco de armadura Y de resistencia Mágica Teníamos problemas Con el viego Así que Pueden ser Unas cadenas De anatema Para tener vida Para tener reducción De enfriamiento Y entonces Jugárnosla con Eso Podría ser Incluso Luego A ver Si Si antes Nos agarramos Una lágrima Podemos optar Por el umbral Del invierno Si queremos Ser tanques Yo la verdad Optaría por Por una hidra titánica Para pegar Yo también Ahí Y darle Esos tres básicos Seguidos Que es Pegar un buen Burst Ahí Y ser más Intimidante Y Después Depende mucho De cada partida Lo que Podríamos Hacernos Si quieres Más velocidad La placa Del hombre Muerto Puede ayudarte Y si quieres Más velocidad Aún Pues La fuerza De la naturaleza Ahí tienes Una build Que mira Te da Pura velocidad Alcanzarías A cualquiera Con eso Pero bueno Siempre depende De cada partida Y aún así En esta partida Viene muy bien La cota de espina Que te habías hecho Así que De aquí Tengo que sacar algo Bueno Podemos optar Por esto Así La cota de espinas Que viene muy bien Para la otra parte Del juego Y las cadenas De anatema Podría ser Algo así Perfectamente Se podría jugar Con esta build En esta partida Me imagino Tienes velocidad De movimiento Tienes algo De daño Para no ser ignorado Tienes las cadenas De anatema Para frenar Al viego Y que de ese modo Te pegue menos Que era quien Más peligro Representaba para ti Quitando obviamente A la P del equipo rival Pero bueno Podría ser Un focus Viego Y después Un focus Mide Y listo Ya está Pero bueno Vamos a ir dejando Esto por aquí Espero que les haya gustado El video Si les ha gustado No olviden Dejar su like Compartirlo Con sus amigos Para que cada día Seamos más Y si todavía No se han suscrito Gente Suscríbanse Para apoyar El canal Que sigamos creciendo Nos vemos En el siguiente video Gente Un placer Como siempre Estar aquí Junto a ustedes Hasta la próxima Bites Bueno Vamos a demostrar A que nos referíamos Conquitear la jungla Como podemos ver Golpeamos Nos vamos hacia atrás Golpeamos Nos vamos hacia atrás Y mientras está cargando Su Su siguiente golpe Podemos irlo moviendo Perfectamente Para Llegar más pronto Al siguiente buffo Como podemos ver Llegamos Bastante cerca Del siguiente buffo Y lo podemos Ir acercando Más y más De este modo Nos ahorramos El tiempo intermedio Entre un Entre un campamento De la jungla Y otro Y parece que no Pero esto Estales Un par de segundos Supongamos Que sacamos Dos segundos Entre el azul Y el grompo Y luego Podemos ir sacando La misma diferencia Entre un campamento Y otro Como constantemente Vamos a estar Haciendo la jungla Constantemente Estaríamos sacando Unos segundos De diferencia Vamos este Un básico este Y Basiquillo Además Con Bolivar No tenemos Graves problemas En cuanto a En cuanto a Lo que sufrimos En la jungla Como podemos ver Vamos a intentar No utilizar Siquiera El smite Para Para Demostrarlo Pero como podemos ver No estoy Utilizando El smite Para curarme Que podría utilizarlo Perfectamente Para apurar El buffo Y entonces Aprovecho Y me voy Para Para otro Campamento Me puedo ir Para el Cangreji Pero como se ve Bolivar No tiene Graves problemas En el juego Temprano Realmente Es muy fuerte Y si se lo Preguntan En esta ocasión Estoy utilizando Estas runas Y el bolita Se la banca Lo más bien Todavía tengo Las pociones Todavía no he Utilizado los smites Que debería De haber utilizado Uno Y entonces Estaría Full vida Ahora Y estamos Nivel 4 Y listo Para pelear